¡Hey que rollo raza! Bienvenidos de nuevo a El Vato Que Resume Andamos de vuelta por acá, nos tardamos unos meses, pero ya vamos a reactivar el canal Y para volver de buena forma, para regresar épicamente Lo vamos a hacer con el resumen que más me han pedido Que es Salvando al Soldado Pérez Que para andar ad hoc a la película, igual que en el resumen del infierno, vamos a ensombrerarnos Y antes de empezar con el resumen, les platico a muy grandes rasgos de que se trata la película Que la neta, está un tanto peculiar, por no decir que está medio rarona Desde el título, que es una parodia de Salvando al Soldado Ryan Hasta la trama, que es un mafioso pesado mexicano que va a rescatar a su hermano en Irak Y pues, es una película de acción diagonal comedia, podríamos ponerla ahí Que la neta, está súper palomera, no esperen cine de arte Es más, creo que para verla hay que poner el cerebro en modo rápido y furioso Voy a ver un montón de cosas que no tienen sentido, pero vamos a divertirnos, ¿no? Así que, hecha esta advertencia, comenzamos con Salvando al Soldado Pérez Nuestra historia gira en torno a una misión encabezada por Julián Pérez O el Zacarías de los héroes del norte de un universo alterno donde es mafioso Este vato creció en una familia humilde en un pueblito junto a su hermano Junto a mi carnal Ahí en el pueblo conocen a Carmelo y se hacen buenos amigos Que este pueblo no se nos especifica donde es Pero tengo la teoría que es algún lugar entre Sinaloa y Sonora Más adelante les diré por qué Ya más grande, durante su adolescencia, Julián se quiebra a un vato de la maña Porque ese güey pertenecía a los que se quebraron a su papá Y pretendía compensar la vida de su jefe con una feria Además que le faltó el respeto a su jefita Por quebrarse este vato es encarado por el jefe de la maña del pueblo Que es Benito García Interpretado por nada más y nada menos que Adal Ramones Pero digamos que esta es la versión del multiverso de Adal Ramones Versión Scarface Entonces el patrón lo encara y lo invita a jalar con él reconociendo su valentía El Zacarías acepta y con el tiempo se volvería un pesado Y la principal competencia de su ex patrón Benito Adal Ramones García Su familia o lo que quedaba de ella que eran su hermano y su mamá Se van a Estados Unidos para escapar de la violencia Y cuando Julián ya tiene cierto poder Trata de ir por ellos para regresarlos a México Diciéndoles que ahora les puede dar una buena vida A lo que su familia se niega y se alejan de él Debido a que andaba en negocios chuecos Esto le pega a Julián Pero aún así continúa su camino y se convierte en un capo Años después seguía sin irles muy bien a Doña Elvira y a Juan en el otro lado Así que Juanito decide enlistarse al ejército de los Estados Unidos Para tratar de conseguir la ciudadanía Lo mandan a Irak y es capturado por los contrarios Así que su jefita Doña Elvira no ve otra solución Que pedirle un gran favor a su hijo Julián Y le ofrece su perdón por su vida mafiosa A cambio de que encuentre a Juan Que yo digo que le pudo haber pedido ayuda a la banda MS también En uno de sus videos musicales recientes Andaban tirando plomazos de aquel lado del mundo Entonces Julián preocupado por su hermano Y emocionado por la posibilidad de conseguir el perdón de su mamá Vuelve a México y reúne a un equipo élite para cumplir con la misión Pero antes algo muy importante Y este equipo está conformado por Eladio alias Jaime Camil Este vato es prácticamente Alfred de Batman Y se viste y se comporta como si hubiera salido de la película de Kingsman Los modales forman al hombre Chema Díaz Alias Chucho Ochoa Mafioso retirado con gran trayectoria Con tanta experiencia que hasta fue un embrión Nunca he hecho un embrión Puedes o no puedes Ah raza que en esta escena me gusta un montón Que cuando llegan por Chema Tocan el claxon Y el claxon es la rolita del padrino Rosaliu Mendoza Alias Joaquín Cocío Él es el cochiloco de un universo alterno Y por favor nunca le digan mascarita si no trae la máscara El Pumita Es gente de los contras De Adal Scarface Ramones Y tiene historia con Julián Pero lo van a convencer amablemente De que se una al equipo Y tienes que elegir entre dos premios O te vas a conocer las maravillas del Medio Oriente O descubrimos si puedes volar ¿Podemos hacer las cosas por las buenas o por las malas hermanas? Por las malas El que tenga miedo va a morir El que no va a ca- Carmelo Viejo amigo de la infancia Tomatero Experto táctico Se reúne este equipo de élite Para ir a Irak Que quedamos que ¿Dónde está? ¿Dónde está Irak? Por favor Carmelo Si todo el mundo sabe ¿Dónde está Irak? Está al ladito de Kuwait Y de Arabia Saudita España y Holanda Y todo eso hombre Y designan una palabra clave Para cualquier emergencia Que es Nuestra señal de apoyo Nuestro código de combate Va a ser Tomate Que hay que aclarar Que se dice tomate No se llama jitomate Lo siento gente del centro Y del sur de México Perdón Pero Se llama tomate Esa madre Cuando compras katsu O salsa para la pizza Dice Salsa de tomate No salsa de jitomate Y el verde Se llama tomatillo Bueno Aclarado esto Continuamos Después de juntar el equipo Podemos ver que van y visitan El santuario de Malverde Y según el mapa Despegan Desde algún lugar de Sonora Por cosas como estas Es que les decía Que creo que son sinaloenses O sonorenses Porque Van al santuario de Malverde Que está en Culiacán Despegan de algún lugar de Sonora Y además de esto La cura del tomate Es muy sinaloense también Incluso mucho tiempo Las placas de los carros En Sinaloa Tenían un diseño de un tomate Y el equipo de béisbol De Culiacán Se llama Los tomateros de Culiacán Aunque no descarto Que puedan ser de Sonora También Porque Por los paisajes Que hemos visto Son un poco más desérticos Y Sonora Es más desértico Que Sinaloa Pero pues El punto importante Es que son como Del noroeste de México Despegan Y después de un vuelo Ahí con ciertos imprevistos Aterrizan en Estambul Donde conoceremos A el último miembro De este equipo Que se trata De Sasha A quien llamaré El Güero Loco Que es gente De un socio de Julián En Medio Oriente Que los va a asistir Como guía En este viaje Este vato Va a ser su guía De turistas Por el Medio Oriente Así que Va a ser Quien los Medio Oriente Por el Medio Oriente ¿Eh? A que esa no se la esperaban Mientras viajaban Por el desierto Descubrimos varias cosas Por ejemplo Que el coche Es mexicano Hasta el tope Porque trae una salsita Guardada Por cualquier cosa También que el pumita Es fan de Rigo Tobar Y la neta A mi me parece Una grosería Que se burlen De su tatuaje Porque Rigo es amor Todo el mundo lo sabe Por acá vemos Unas altas tácticas De camuflaje De parte de uno De los miembros Más experimentados Del equipo No voy a discutir Contigo cuestiones De camuflaje nocturno Pero si sabes Que vamos a llegar De día ¿No? El camino Por donde van a cruzar Está lleno de minas Pero afortunadamente Sasha Como buen guía Trae un mapa Para evitarlas Sorteando todas Las dificultades Del camino Logran llegar A una ciudad Y Chema Entra en el modo Embrión táctico Nadie le entiende La neta Yo tampoco Pero creo que dijo Que se robe en segunda base Algo así Algo así entendí Llegan ahí con los vatos A negociar Se pone medio tensa La situación Están sacando la información De donde está El carnal de Julián Y a media negociación Llega el ejército gringo Y ahora si venía Y ahora si venía Y ahora si venía la MS Con ellos Después de toda la acción Los toman prisioneros Y luego no les quieren ayudar Porque dicen que El hermano de Julián Es uno de los invasores Y creo que este es uno De los momentos Más reales De toda la película Después tenemos un Tomate Moment Que el Tomate Moment Es un Deus Ex Machina Es El poder del guión Para eso funciona Gritar Tomate Deus Ex Machina Expresión Utilizada En el teatro Y otras artes Para referirse a que Diosito lo resolvió Logran escapar Y se disfrazan Como locales Que si me lo preguntan A mi La neta tiene bastante sentido Y si funcionaría Porque creo que Algunos árabes Y algunos mexicanos Nos parecemos bastante Miren Vamos a hacer una prueba Voy a poner Cantantes árabes Y díganme Que no parecen Cantantes de banda Esos güeyes Hablando de bandas Vuelve a caer la banda MS Se arman los plomazos El Pumita les hace frente Y según el Pumita Era el vato más letal Y así Pero yo creo que no Porque en toda la película No atina ninguna bala Parece un stormtrooper Parece que lo sacaron De Star Wars Este vato Ni un balazo Le da a alguien Estos vatos Se meten en un ducto De petróleo Sin albur Logran salir del ducto Caminan por el desierto Y viene la línea Que más me representa En toda esta película Este soy yo Después de hacer El mínimo esfuerzo En lo que sea Una caguamita Bien helada Yo ya lo siento Una cubetita Luego tenemos El momento tomate Número 2 Donde se empanizan Para camuflajearse ¡Al suelo tomates! Un perro los lleva A casa de unos rucos Que se portaron muy amables Y como buenos norteños Cuando viajamos A otro lado Se les hace sospechosa Así ¿Eh? ¿Por qué la gente Es tan amable aquí? ¿Qué están tramando? ¿Qué tranza? Y resulta Que estaban guardando Unos pistolones Emboscan a los dueños De las armas Y le sacan la información A punta de salsa picante No me de verdad Nunca pensé que El chile de árbol Fuera mejor Que lo toques eléctrico Para sacar información Llegan Y usan el poder del tomate Pero Juan No estaba ahí Así que Zacarías Recurre nuevamente Al poder del John Y tiene un momento Jimmy Neutrón Donde dice Piensa 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 Concentra Hijo de todo Puta madre Y empieza A reconocer Todos los símbolos Y lugares Por las fotos Que tenía De su carnal Pasamos del momento Jimmy Neutrón Y Zacarías Y Zacarías Se convierte En Mario Almada Chuck Norris Y Neo De Matrix Combinados Vuelve a llegar La banda MS Liberan a los soldados Que estaban cautivos Se llevan solamente A Juan Y a los otros soldados Como buenos gringos Que son Les vale madre Y les disparan Aunque sea de sus hombres Traiga un uniforme Y le disparan Al vato El equipo Se roba un helicóptero Y rescatan A Juan Y Julián Que si el otro Fue un momento Chuck Norris Este ya es un momento Looney Tunes Sale volando Y se enchojan En el aire En el aire Dice Yo no sabía Que íbamos a caer acá Tuve fe ¿Qué? ¿Qué? Logran escapar Pero lamentablemente Le dieron Al compa embrión Él iba a ser ingeniero Chal Y muere De la manera Más norteña posible Planeando Una carnita asada Con sus compas Tú vas a una carne asada Carne Mami Te van a consumir Al final Salieron en las noticias Arrestaron A Benito Scarface Ramones El pumita Se queda En medio oriente Para iniciar Una nueva vida Chema Es cremado Y metido En un huevo Volvió Volvió a su estado De embrión Se les cae Así que no sé Con qué lo rellenaron Juan regresa Con su jefita Y todos celebran Haciendo una carnita asada Con una rola De Chabela Vargas De fondo Mientras Carmelo Le explica a los morros La diferencia Entre el tomate Saladet Y el tomate bola Julián Logró rescatar A su carnal Que su jefita Lo perdonara Y tres meses Después de esta misión Murió Creo que en esta película No hay final feliz Para los malos Así es como termina Y en los créditos Tenemos un corridazo De los tucanes De Tijuana Y pues esa fue la película De salvando al soldado Pérez Guardemos Un momento de silencio Por el Zacarías Y por el compa embrión Ya Fue un momento Espero que les haya gustado El resumen Como les dije al principio Lo elegí Porque fue una de las películas Que más me pidieron Esperen más videos pronto Para la próxima semana Tenemos la película De Nacho Libre Y ya tenemos algunas preparadas Para las semanas siguientes Pero si quieren recomendar alguna También los leo Con todo gusto Allá abajo en los comentarios Pásenla perrón Gracias por acompañarme A revivir el canal Y pues Ya saben que mi nombre es Leo Y nos vemos En el próximo video Bye